H. Noticias MX, la información en constante movimiento. Ya lo dejó quedárselos. Fíjate, Lozoya acepta que recibió los 6 millones de dólares, pero dice que ya no los tiene. Las fechas en las que dice que repartió el dinero son muy importantes. Dice que lo repartió entre diciembre de 2013 y acuérdate de esto, septiembre de 2014. O sea, en el mes patrio terminó de entregar, según la carpeta que no me querían dar, el dinero. Esto es muy importante. Dice que para septiembre de 2014 ya se le había acabado el dinero. Pero ¿qué crees? Que otra vez, en los mismos documentos que ellos me entregaron, está la prueba de que esto es falso. Ahí está la prueba de que Lozoya se quedó con la lana y que López Obrador lo está dejando quedarse con todo ese dinero. Fíjate, en la página 562 del anexo 4 está el estado de cuenta de la empresa C. Capan. Fíjense que el brasileño, el director de Odebrecht, ya confesó que ahí, en la cuenta de la empresa C. Capan, fue donde se depositó el dinero del soborno para Lozoya. Efectivamente, Lozoya recibió el dinero. Aquí están los depósitos. El cuento de Lozoya y López Obrador es que sí lo recibió, pero que el angelito no se lo quedó, sino que lo repartió casualmente entre los adversarios de López Obrador, ¿verdad? Y se supone que para septiembre de 2014 ya se lo había acabado. Vean lo que encontré en la carpeta. Es mentira que para septiembre Lozoya ya hubiera repartido los 6 millones de dólares del soborno. Miren, dos meses después, en noviembre, el dinero seguía ahí. Este es el estado de cuenta de la empresa en la que Lozoya pidió que se lo depositaran. Es muchísimo dinero. Lozoya no lo repartió, se lo quedó. Entonces, no solo me están echando la culpa de algo que es falso. Lo peor es que estas ratas todavía tienen el dinero. Pero fíjate, ahí no acaba. Se ponen mejor o peor. Miren esta otra joya. Cuatro años después, en 2018, apareció el supuesto dueño de Secapan, que casualmente es un antiguo socio de ¿quién creen? De Emilio Lozoya, en distintas empresas. Eran socios, cuando menos, desde mayo de 2012. Y aquí está la prueba. Bueno, pues ese antiguo socio de Lozoya, le dijo a la fiscalía que no van a devolver los 6 millones de dólares, porque dicen que ese dinero es suyo. Dice el socio de Lozoya, increíble, aquí está por escrito, en el anexo 4, página 189, que ellos mismos me entregaron en estas cajas, que él es el dueño de Secapan. Y dice este señor que esos millones de dólares que están en su cuenta no tienen nada que ver con Lozoya ni con Odebrecht. ¿Pero cómo? O sea, ¿el socio de Lozoya cree que somos tontos? Si los brasileños ya confesaron que Lozoya les pidió que depositaran el soborno en Secapan, y de la nada sale un dueño que dice que el dinero es suyo. Es una mentira monumental, pero eso a la fiscalía no le importa. A la fiscalía de López Obrador le conviene creerle a Lozoya y a su antiguo socio, y los está dejando quedarse con los 6 millones de dólares. ¿Ustedes creen que averiguaron un poquito, que citaron nuevamente a este supuesto dueño de Secapan, que siguieron la pista del dinero? No, nada. Dieron por buena su versión y lo dejaron ir con sus millones al socio de Lozoya, supuesto dueño de la empresa donde Odebrecht confesó que había depositado el soborno. Y claro, ustedes han de estar pensando, pues pregúntenle a este socio de Lozoya, que entonces, ¿quién le dio esos 6 millones de dólares? No lo van a creer. La respuesta del socio de Lozoya, que por cierto está en estas mismas cajas, dice que a él le dio ese dinero una señora del estado de Hidalgo que se llama Fabiola Tapia. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si los estados de cuenta muestran que el dinero venía de las empresas de Odebrecht, no de una señora del estado de Hidalgo. O sea, tienen que devolver ese dinero. Pues no. Porque para la Fiscalía de López Obrador, lo que diga un estado de cuenta no importa. Vale más la palabra de Lozoya y de su socio. Ahora, una manera muy lógica de investigar, pues sería citando a declarar a esa señora del estado de Hidalgo y decirle, a ver, señora, ¿cómo está eso de que usted le dio 6 millones de dólares al socio de Lozoya? ¿Usted de dónde sacó tanto dinero? Pues da la casualidad de que ya no es posible citar a la señora de Hidalgo. ¿Saben por qué? Porque esa señora de Hidalgo se murió el 4 de octubre de 2014. Aquí está su acta de defunción. O sea, qué conveniente. Toda la historia de Lozoya y de López Obrador se basa en una persona que está muerta desde hace 7 años. Y el acta de defunción está en las cajas que me dieron. Pero eso tampoco le importa a la fiscalía de López Obrador. Esa es la versión que a ellos les conviene. Pero ahí no termina el absurdo. Porque seguro estás pensando, a ver, que el socio de Lozoya nos explique por qué le daría 6 millones de dólares una señora del estado de Hidalgo. ¿Saben lo que dijo el socio de Lozoya a la fiscalía? Digo, lo de menos es lo que dijo. Lo increíble es que la fiscalía de López Obrador haga como que le cree. Dice el socio de Lozoya que él le vendió, y estoy leyendo de las hojas que ellos mismos me entregaron, una novedosa tecnología para asfaltado. No es broma. Eso dice el socio de Lozoya y la fiscalía de López Obrador le creyó. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Una señora del estado de Hidalgo le dio 6 millones de dólares por medio de cuentas de Odebrecht al socio de Lozoya por una tecnología para asfaltado que, por cierto, según su propio dicho, apenas estaba en desarrollo. Pues que era una empresaria multimillonaria esta señora del estado de Hidalgo que se murió hace 7 años, ¿o qué? Tampoco. En la misma carpeta se hace referencia a su testamento. Por favor, ve el único inmueble que dejó en su testamento la señora de Hidalgo. Es esta modesta casa en un terreno de 160 metros cuadrados. Y esta es la credencial de lector de la señora de Hidalgo. Todo esto lo saqué de las mismas cajas que ellos me dieron. El domicilio que aparece en su credencial de lector es en Tlamaco, Hidalgo. ¿Seguro te estás imaginando una mansión en una gran ciudad? No. Mira, por favor, el domicilio que está en su credencial para votar. Una casa modesta en un poblado pequeño. A ver, ¿quién en su sano juicio puede creer el cuento de que esta señora le dio los 6 millones de dólares al socio de Lozoya por una tecnología para hacer asfalto que apenas estaba en desarrollo? Sol López Obrador cree ese cuento. Y no por ingenuo, por perverso y por corrupto. O sea, lo que pasa es que no importa que la historia sea absurda y que todas las pruebas demuestren lo contrario. Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz. Y hasta puso en su libro que está comprobado todo lo que dijo Lozoya. Así dice la página 14 del nuevo libro de López Obrador. O sea, López Obrador ya incluso le pidió a todo México que le crea a Lozoya todas estas estupideces. López Obrador